porque ustedes lo pidieron esta es la segunda parte de la entrevista a la enciclopedia del tumbao ramón orlando valor ramón nos quedamos en el venado el venado te hago la historia de eso rápidamente mira el venado es el resultado de que en el 94 comenzó la emisora super cool a tocar lo que hoy llaman de música urbana que por cierto música urbana es todo lo que hacemos porque rural es cuando se hace en un campito por allá donde no hay estructura infraestructura como la ciudad claro se usa ahora para distinguir lo que lo que se hace con la maquinita de la la máquina esta del dembo y del reggaetón contra lo que son los instrumentos naturales bueno entonces en el 94 comenzaron la gente a buscar tipos de música que no sea raro por ejemplo apareció un tipo con un de la MIT ОLGENTES DURRA el que dijo co 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 curao co 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 levántense yo no me acuerdo ni de quien es y empezaron muchísima cosas raras y había un grupo de muchachos que iban a la discoteca rey que esta en la barahona y yo siempre iba comer sandwich y entonces eh… ahí, yo decía que ellos iban a hacer ahí a reyes y bueno nosotros vamos a bailar y como tenía curiosidades y que bailan ahí y empezaron a decir todo tipo de música y yo le dije merengue dijeron merengue no igual entonces yo tuve que ponerme a escuchar todo lo que hacían toda la música que se hacía en ese momento y entonces ahí decidí que iba a ser un tema muy fuera de lo que yo hacía y yo compré una máquina una batería electrónica que fue la base como que dice del tema en realidad en lo que fue la segunda parte de él de ese disco y entonces como la gente estaba como buscando cosas que le produjera como diversión verdad que se relajaran y eso entonces le iba a hacer ese tema que todo el mundo conoce que tiene esa historia de la infidelidad o sea donde el esposo le dice a la esposa que él es que él le dicen que le cuentan no la acusa y le dice y es verdad y le hace el continuamiento bueno se desprendió de qué por ejemplo la doña la madre de la que fue mi primera esposa un día yo lo había diciendo de que ese hombre el amor lo tiene como un venado y cuando ella yo y eso me pareció tan medio como tan humorístico y entonces ahí comenzamos hicimos el tema inclusive el tema era un relleno porque el disco tiene 14 temas habían 12 hechos que los 12 no lo conoce nadie y entonces decidimos como yo dije yo voy a poner un par de temas para que estén ahí uno de los que estaban ahí para que estén ahí era ese entonces comencé esa estructura del minado tuve que cambiarlo los cánones que siempre usábamos para hacer la música cambié el tumbao de piano y decidí que no iba a ponernos mambo normales inclusive una cosa con la voz y se hizo el tema yo no podía cantar lo que tenía problemas con la disquera y se lo di a mi hermano mi hermano lo cantó y fue un exitazo muy grande el cual hasta ahora es el tema más reconocido es más ese tema lo conocen más que a mí la gente tú le preguntan tú conoces a ramón orlando no 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 y todo el venado así sí o menos y o sea que es más o menos la historia sintetizada para no hacerte la tan larga el tumbao como él el tumbao es por ejemplo yo tuve que comenzar digo que yo tocó este piano de una manera una característica que todo el mundo no la conoce entonces qué tal si yo cambio y entonces decidí tocar esto así que es lo que se traduce ahora como esto que los muchachos verdad algunos dividen el piano y le ponen un en el lado izquierdo un clap y algunos bueno lo que hacen es sacar la mano izquierda y tocan con la con la derecha sola pero yo decidí tocarlo con la 2 luego escuché a mala fe el mala fe dijo yo no sabía cómo yo qué pero entonces yo y entonces a lo oscuro a lo oscuro y ahí ese tumbao se ha pegado y se ha quedado para toda la vida verdad son de las cosas que a veces uno como músico y como productor tiene que hacer para para poder conseguir este colores nuevos y cosas muchas veces no son tan musicales porque el venado en realidad que musicalidad tiene su musicalidad claro tiene su melodía como uno es músico realmente siempre trata de hacer las cosas melódicas pero la realidad no tiene esa musicalidad que tiene todo ahora sí tiene la innovación de lo que en el momento se convirtió en un tema mundial ese tema te llevó a viña del mar si yo fui a argentina a chile perú a todos los lados yo fui con eso o sea que que tenía porque que tiene ahí parece que estaba o sea retratado lo que la juventud tenía por dentro en ese momento mencionaste un conflicto discográfico con bienvenidos sí sí cómo se solucionó eso bueno yo tuve que pagarle a bienvenido 250 mil dólares para que él me diera la libertad no se la pagué yo se la pagó una entidad bancaria que compró mi contrato y así fue la única forma de poder salir de eso tuve que hacerlo porque si no si no estuviera ahí todavía aleluya antes del venado creaste la línea musical del son maco o alomaco no lo que pasa es que el son maco es porque tiene o sea tiene una característica de que es como si fuera son o salsa pero está tocado con con esa fusión tan bonita que pudimos hacer verdad pudimos hacerla con con Joey y esa cosa y definitivamente en ese momento gustó mucho y y pudimos hacer unos cuantos temas que a la gente le gustaron esa es una línea musical creada por ti bueno que yo no oigo a nadie más tocando eso el son maco eso eso es porque tiene el sentido del son a lo largo de tus grabaciones hay unas expresiones que tú dices en medio de la de la canción que a mí me gustaría descifrar por ejemplo tú dices alomaco cuando tú dices o grababas y decías alomaco ¿qué quería decir eso? lo que pasa es que ¿cómo se llama? Sandy Jorge se apareció un día en el estudio diciendo que quería grabar algo pero no quería que se grabara con la tambora como la grabamos normalmente está que le quitan piquita, piquita, piquita que le quitan él dice maestro yo creo que usted me grabe en eso pero yo quiero que sea como los rosarios ¿cómo? y si, si maestro ¿cómo? entonces yo dije ¿cómo lo feo? sí oh y entonces como le decíamos tantos nombres a los hermanos rosarios estaba ahí Catarey que yo le decía a Guayater Guayater oye con lo que viene este dime, dime ¿qué es lo que pasa? digo él quiere que grabemos pero él no quiere que grabemos como grabamos se graba la tambora normal él quiere que grabemos como lo monstruo como lo feo como lo maco y entonces ahí comenzamos a a grabar y entonces yo en medio de la grabación yo lo que iba a ver ¿verdad? diciendo como lo monstruo como lo feo como lo maco y entonces se fue quedando eso y a medida que fueron llegando las solicitudes para grabar así como el hermano rosario yo le decía señora vamos a grabar a los macos hoy y entonces yo iba diciéndolo en el track a ver que iba caminando y y se quedó y se quedó el nombre y se le puso el ritmo a los macos que ya se sabía que no era derecho cuando tú dices wala wala es una impresión francesa la gente cree que wala o mala wala es una impresión de júbilo cuando tú haces algo que te queda bien en francés y entonces yo me gustaba decir eso cuando sentía que la cosa estaba bien y bueno se hizo parte de eso ¿verdad? parte de lo que es la identidad de la música que nosotros hacemos paciencia y yo y no puedo descifrar lo que sigue eso es una frase que inventó salvador morales parodiando a los franceses salvador morales muñequín el gran ingeniero de de muchísimo con éxito que se hicieron esa noche en los años 80 pero así en simple la molotón es eso ¿qué significa? hay que preguntarle a morales hay que preguntarle a morales y mientras tú hacías la guía de la grabación tú le preguntabas el tiempo a los ingenieros del sonido eso es correcto por ejemplo yo escuché en el remix de Bomba Gran Bomba que tú decías tiempo como de ¿qué significa eso? lo que pasa es que a veces había que tener más o menos la duración por si el tema se iba a pasar porque uno tocaba así claro no hay esa situación que hay ahora que ahora tú vas a las emisoras y después después de 3 15 3 20 los tipos empiezan yo está muy largo pero como quiera había que saber también por la duración de la cinta porque la cinta era una cinta de que se grababa a 30 estoy tratando de recordar tu uso ahora se grababa a 30 y entonces estaba limitada en los minutos para tú sabes cuánto usted me va a meter por lo regular en una cinta que giraba a 30 que habían como tres temas pero si tú lo hacía muy largo entonces la la cinta se desperdiciaba porque hacerlo muy largo entonces te quedaba un pedazo que tú no podías hacer nada con eso y entonces uno preguntaba como dije Humberto Humberto Raposo tú le tenías nombre a todos los ingenieros sí por ejemplo el de este estudio se llama Laguna Bolívar sí ese Bolívar yo le cambio el nombre a toda la gente Julie Ruiz ese es el vicario ¿alguna grabación tuvo que hacerse dos veces? pues claro había temas que había que repetirlo porque no quedó no quedó bien y entonces vamos a hacerlo de nuevo la mayoría de las veces por cosas técnicas o musicales no 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 porque los 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 técnicos habían echado el forro ahí entonces a veces uno tiene problemas para grabar o sea porque alguien está no cuadrando o está haciendo un golpe que no es o no está entendiendo claro algunas veces nosotros hacíamos y si un corte no salía bien seguíamos y entonces se hacía Overdove o sea que tú vienes y repones la conga vamos a ver a fulano para que arregle ese corte y pero no era muy 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 usual o sea no era que se repitiera mucho porque eran unos músicos de primerísima tú sabes de primer orden con con mucha experiencia y tú podías trabajar como a veces nosotros grabamos hasta 8 hasta 8 temas en un solo día claro si yo lo dirigía cosas del momento que en realidad ni me acuerdo como yo hacía eso ¿cuál cuál es la primera canción que tú cantas compones y arreglas que se pega en la radio y que de alguna manera te da confianza o te confirma que tienes ese don para hacer esas cosas bueno la primera canción que yo hice ese es te extraño te extraño lo hicimos yo diría que sería año 82 83 y a la gente le gustó muchísimo eso o sea la gente todavía es uno de los temas que más me solicitan claro yo no lo toco porque tiene una técnica especial con el bajo con la tambora con la conga y entonces yo se me hace difícil además el repertorio es demasiado grande y uno hay cosas que no las toman pero ese fue el primero y ahí vino verdad que yo dije bueno quien sabe si a la gente le puede gustar otra cosa y y realmente como tú dices yo entendí que eso podía servir para yo de vez en cuando no que fuera o sea parte de mi vida convertirme en un cantante ahora yo digo de cantar si no canto no canto no comió supuestamente yo soy pianista pero ahora yo no canto no comió es increíble la vuelta que da la vida yo quiero saber cómo surgió las mil maneras pero en especial el épico intro que tiene no es que eso es como cualquiera de los de los temas que uno hace o sea cuando yo hago un arreglo yo no yo no trato de buscarle la quinta pasta al gato lo primero que se me ocurra eso yo hago o sea que yo hago eso a mí yo le digo a la gente mira yo te voy a hacer el arreglo sea malo sea bueno lo que Dios me mande es lo que yo voy a poner y algunas veces verdad han salido cosas que que caen bien desde que suenan pero eso como todos los arreglos por ejemplo que se yo el silencio tuyo una polifonía derivado claro de la melodía yo podía haber hecho otra introducción pero así como yo he hecho tantos arreglos muchos que no le han gustado nada a la gente y otro que yo he hecho eso y la gente le dice que sí pero eso es así eso es no es una búsqueda profunda eso es algo que Dios lo manda y ya es Dios ese es el que sabe todo eso es Dios pero las mil maneras surgió la canción primero y el intro después no es que siempre las canciones son primero es más muchas veces son hasta las melodías se hacen las melodías y algunas veces pongo las letras y después bueno vamos a hacer el arreglo como va a empezar esto y entonces ahí viene esas notas de intro se quedan en la canción completa o van cambiando no se va moviendo o sea se va moviendo según el se va desarrollando y se va muy bien se va moviendo el toque el adorno que viene la parte del puente y vuelve porque es como un es como un obstinato es como un obstinato que va eso es Dios no hay ser humano que puede hacer cosas y que le guste a la gente eso es Dios que él manda un asunto y le gusta a la gente porque cuando él no está tú puedes hacer 20 mil volteretes y no pasa nada entonces yo he hecho mucha música que tú la haces y la gente le dice que sí y mucha que yo he querido que la gente le dice que sí entonces la gente le dice que no eso es así tengo preguntas sobre temas específicos y algunas cosas más pero me gustaría presentarte la idea de que el resto de este programa lo hagamos con el quinteto y podamos tocar algunas cosas y que tú la puedas explicar podré yo hacer eso yo quiero invitar a que pase Humberto en la guira a Julio en el bajo el profesor Miguel Montaz en la tambora y Luis Mojica en las congas y también en la ingeniería del sonido como ya ha mencionado a Bolívar que nos va a asistir en esta grabación y también que nos explique un poquito de qué consola estamos usando ante todo muy contento de formar parte de todo este proyecto estamos trabajando con esta consola full analógica una Rupert Kniff es una consola 1A en su clase tiene una peculiaridad en su sonoridad debido al voltaje que maneja es un voltaje superior a las de otras consolas que podemos conocer también otra peculiaridad dentro de la sesión que estamos tomando en consideración es que el seteo para la percusión los micrófonos que estamos utilizando de los 414 son los micrófonos que utilizábamos cuando hacíamos las sesiones en EMCA al principio allá en los años 88-89 desde entonces con Julie también estas son cosas que aprendimos igualmente lo de la conga los 441 Sennheiser son los micrófonos que se utilizaban para ese entonces tratando de conseguir ese color espero que disfruten mucho Ramón ¿por qué se cruza un merengue y cómo se endereza? lo que pasa es que hay 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 temas que tienen una clave entonces si el que está a cargo de de organizarlo a la hora de tocarlo el músico no se da cuenta que la clave cambió entonces sigue tocando por un lado y entonces el sentido de de la canción va por otro y entonces se cruza y entonces eso hay que saberlo por ejemplo hay un tema que nosotros hicimos que se llama tu mujer que hace si tú haces y tú no haces con la tambora entonces el tema se cruza podemos escuchar eso ahí tiene que enderezarlo porque si no lo hace entonces el tema por ejemplo Miguel Monta toca un poco de eso se oye eso ahí se oye la tambora verdad por ejemplo el tema hace tu mujer me has embrujado ay que tu mente me engañera ay que tu mirada hechicera ay tu mujer si no hace eso si el sigue y por ejemplo y lo toca sin hacer ese acento lo que hace que se cruza se va por un lado y entonces la melodía sigue por otro entonces por eso es que se oye mal se cruza por ejemplo tú podrías Miguel claro tú has oído texto tantas veces que te va a ser difícil no enderezarlo pero vamos a intentar hacerlo y no lo enderece para que para que él pueda notar la diferencia con tu mensaje media negra ay y tu mirada hechicera ay tu mujer estoy me siento amarrado tú ves muchas gracias Miguel esa mente tuya si está buena porque yo no pudiera hacer eso entonces esa es la diferencia y eso sucede con muchos temas por ejemplo tocando a lo maco es un problema porque a lo maco es que más se cruzan por ejemplo pero es en el caso de los congueros los congueros tienen que estar atentos y entonces si tú no tienes ese sentido la música se oye mal y hay mucha gente que no lo tienen y tocan cruzado y no se dan cuenta claro yo soy el único que hiciste en eso porque aquí hay mucha gente de los más grandes que tú has oído aquí que ellos tocan sus cosas cruzadas y se quedan tranquilos cuando se comienza a usar el bombo en el merengue y si siempre en las grabaciones eras con máquina o si en algún momento se usó el bombo de batería el kick de batería eso es un invento de Johnny Ventura todo lo que haces en el merengue eso es un invento de Johnny Ventura Johnny Ventura notó él decía que en el tiempo que se pegó muy duro la música americana aquí él notaba que el sonido ese del bass drum boom 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 era el que más llamaba la atención y entonces empezó a decirle a los ingenieros principalmente a Julio mira necesitamos poner eso porque es que la juventud quiere oír ese sonido entonces se inventaron se inventaron coger una caja la caja donde viene la cinta grande y entonces ponían esa caja en un micrófono como este y le hacían a la caja la caja de la cinta de dos pulgadas entonces con esa caja comenzaron a hacer un sonido parecido y entonces hasta que llegó por ejemplo cuando yo empecé a grabar en Enca usábamos el pedal que usan los bateristas que usan montaz entonces le quitábamos el pedal de darle al kick de kick el drums y entonces con la mano colegiala 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 linda yo grabé todas esas cosas así fue con tú mismo sí sí y después llegaron las máquinas que tenían eso el sonido del bass drum en máquinas de electrónica y entonces tú lo hacías con el ahí está ahí está bueno ahí está orientando laguna diciendo porque ellos son los que conocen esas cosas porque las vieron vivieron con eso y entonces ya después era un poquito más fácil luego cuando ya viene la situación del desarrollo pues ya uno el kick venía solo y se programaba y se tocaba encima de eso quiero la historia de cómo surge la canción como tú y después que lo diga pues yo quisiera simular la historia ese día que hiciste la base y dirigiste esa grabación ni siquiera me acuerdo porque como tú una de las tantas canciones que nosotros hicimos que eso es parte de la qué sé yo de las tantas canciones que se grababan pero no recuerdo una motivación especial realmente no yo ni siquiera me acuerdo cómo grabé eso yo puedo intentar con los muchachos que están aquí quizás decirle y tratar de tocarlo pero yo ni siquiera me acuerdo eso que te interesa la historia es muy difícil eso muy difícil cómo te hago la historia de de más de la de Nueva York no duerme de todo eso bueno necesitaría mudarnos aquí nosotros yo no recuerdo nada de eso imagínate no no tengo porque yo hice esa canción no sé había que grabar y había que hacer repertorio y lo hacíamos yo la escribía y ahí le dábamos y algunas gustaron como esa otra la gente ni siquiera sabe cuáles son pero realmente no sé decirte cómo yo te digo todo eso y que mira mis ojos cometa blanca difícil difícil o sea que hacerte esa historia yo no como tú porque yo hice esa canción no sé hice una que después que me convertí al evangelio nunca la he podido tocar porque habla de alcohol cigarro y vino no sé por qué la hice no sé es posible que algunas tengan sus cosas como el mirado quizás verdad que son cosas de un momento que se hicieron que eso yo me acuerdo pero la mayoría de todas esas canciones bonitas nada nada que no la arreglé yo la arregló Johnny Tolanga monotonía todo ese repertorio grande de lo que es como yo me acuerdo de eso pero podemos simular el momento cuando grabaste la base si me acuerdo sería verdad vamos a ver muchachos vamos a grabar un tema que se llama como tú y entonces ese tema va a comenzar haciendo un redoble redoble los yo con dos entonces sería hasta que venga el cierre y después vamos si nos equivocamos le damos otra vez sería con dos como tú y dice así vamos a ver dice así uno dos cierre ya nunca me quiso como tú nunca me dio cariño como tú pienses que a él y a volver mira pa 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 porque no existe nadie como tú como tú como tú que me has dado tu amor tu pasión reglándome lo que ella me negó no 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 Que me habían querido como tú Que me habían amado como tú Que me enseñaré y ya volveré A mí ya no hay nadie como tú Como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Regándome lo que ella me llevó No, no, nunca temas por ella Tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella Ya nunca me quiso como tú, me dio su vida como tú Quiso reírse de mi amor, ¡vamos! La tropeza El perro ajeno Ok, entonces Eso se me hace muy difícil A mí toca eso Eso se hizo en el 2007 Eso fue, se hizo Sí, 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 eso se hizo en el 2007 Lo hicimos para que Rubi Pérez lo cantara Pero eso no se grabó con Quinteto Eso se hizo Eso fue como se graba ahora, frío Con la máquina, con una secuencia Pero vamos a tratar de tocarlo Ok, ¿qué tú quieres saber? ¿Cómo surge la canción? Bueno, eso fue una idea de Nelson Que él hacía un Una cosa que se llamaba Merenjitz No sé si lo hace No, no lo hace No creo que lo esté haciendo Y entonces se buscaban varios cantantes Y ese tema Se hizo Y entonces yo Andamos a buscar a Rubi Y yo le dije Rubio Oye esta canción A ver si tú la puedes grabar Y se la toqué Y entonces él dijo Y entonces él dijo Y entonces la grabamos Y después que estaba grabada Él fue y puso la voz Y la gente se cogió con eso Me dice él Que los bailes Que tocaban en el este Por ahí fue que comenzó La gente le hablaba Que tocó una cosa Que se llama el perro ajeno Y entonces Pues el perro ajeno Pero nosotros no tenemos eso No tenían ni los papeles Nada Entonces Como la gente insistía Tuvieron que empezar A hacerlo Ahí Y se convirtió en un éxito Uno de los éxitos más grandes Que ha tenido Rubio Pero eso es la idea de Nelson De Juan y Nelson Yo en realidad Eso no lo hicimos A la antigua Pero nosotros podemos tratar De tocarlo A ver La Eh Vamos a ver Vamos a ver Entonces Tú me haces el palito O sea Un, dos, tres, cuatro Tienda para el perro ajeno Pierde el pan Y también el perro No debí quererte Siendo ajena Porque ahora tengo la pena Y rompamos Pasó la luna Y rompamos Yo esperando Que volvieran Los aretes Que vieron pasar Los primaveras Tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Prometiste que Al volver No sería sangre No en los huesos No Tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Que fuiste a terminar Con él Fue viaje sin regreso Y por eso No No, no, no No quiero ya Ni tu recuerdo Viene el corte Quien da pan a perro ajeno Pierde el pan Y también el perro No debí quererte Siendo ajena Porque ahora tengo la pena Que me volviera Que me volviera Y tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Prometiste que Y me olvidaba Tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Que fuiste a terminar Con él Fue viaje sin regreso Y por eso No, no, no No, no No quiero ya Ni tu recuerdo Cierre Tiena pan a perro ajeno Pierde el pan Y también el perro No debí quererte Siendo ajena Porque ahora tengo la pena ¡Wow! ¿Cómo que hace el mambo de eso? Tereka tiri Tengarada Tengarada Tereka tiri Tengarada Tereka tiri ¡La tropeña! El amor de mi vida Ay Ay, al amor de mi vida Ay, eh Te dedico a esta canción Te toca palito Y sin equivocación Tiene que estar en su corazón Como prueba de bestia Que de donde quiera que vaya Que de donde quiera que esté De perseguir a mi canto Ok Eh, 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 eh Monta, ayúdame con el palito Eh Tú sabes qué Que ese tampoco Yo lo grabé directo Ese es de una secuencia también Je, 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 je Sí, señor Ese es frío Sí, señor Sí Ok, entonces Vamos a hacerlo El amor de mi vida Y dice así No tengo que contarte nada ¿Por qué te voy a contar eso? Yo no me acuerdo Por qué yo hice eso La canción es de Juan Gabriel Es de Juan Gabriel A mí me gustaba mucho Y resulta que yo dije Yo voy a grabar eso Y Y nada Se hizo Para uno de los discos De bienvenido Creo que fue Sí, señor Je, 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 je Y dice así Dame con el palito Un, dos, tres, cuatro Ay, al amor de mi vida Le dedico esta canción Y sin equivocación Viene hasta su corazón Como prueba de este amor Que donde quiera que vaya Que donde quiera que esté Le perseguirá mi canto Yo nunca la olvidaré No, no Que en los brazos de ese otro Mi nombre pronunciará Porque mira, aunque lo quieras Nunca me vas a olvidar No, no Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Te fuiste de mi vida Cuando me vuelve Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Te fuiste de mi vida Jurándome volver Fue tu juramento Mal Que tú me hiciste a mí Disconfíjate De tanto me creí Ay, yo no quiero que tú vuelvas A mi lado ya no Cada quien su camino Busca de otro amor Yo no quiero que tú vuelvas Terminado el dolor Aquí en su camino Busca de otro amor Y ahora si paso Y ahora si paso por tu lado No me vas a conocer También no te acuerdes tú Te enseño a querer Y ahora si paso Y ahora si paso por tu lado No me vas a conocer También no te acuerdes tú Que te enseño a querer Y no te quiero, no te quiero, no te quiero ver 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 Sipira, sipira, sipira 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 Sipira Siga el rambo Rondando tu esquina Este tema Yo comencé a cantarlo en los bailes Me gustaba mucho Entonces yo notaba que la gente Cuando yo lo cantaba como que le caía bien Y verdad Y decidimos grabarlo Y precisamente Eso sucedió El tema se dio una pegada tan grande Y lo más desafiante era A la hora de tocarlo con los bailes Ese solo de trompeta especial Que tiene ahí Kaki Ruiz El alicate como yo le digo Ese hombre se faba Con ese solo Tan difícil Tan desafiante Y entonces terminamos Pero como el dedo estaba pegado La gente decía Otra vez Otra vez Y teníamos que volverla acá Por tocar el tema Y alicate tenía que hacer ese solo Pero ese hombre Pero ese hombre es una bestia Tocando ese instrumento Mientras más presión Tú le metías Era cuando él más Mejor ejecutaba Esa es una de las cosas lindas Que ha pasado Y ese es más o menos ¿Verdad? El escenario de ese tema Que es uno de los temas Que es uno de los temas que más gusta Es la voz de Ramón Hablando Esta noche tengo ganas de buscarla De olvidar lo que ha pasado Y perdonarla Por tal que dirán Cosas que hablarán Cosas que hablarán Esa es una melodía Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no acaba Y esta cuando iré sufriendo El tormento Esa es una melodía gordo Y esta cuando iré sufriendo Que me has dado Vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre Mirando siempre tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no acaba Y esta cuando iré sufriendo El tormento De su amor Se arregla Le, 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 le Le, 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 le Así sí es bueno Je, 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 je La historia de Nueva York no duerme Es un tema más De lo que yo me inventé Pero lo escribiste en Nueva York No Yo no me acuerdo donde escribí eso Donde había yo escrito eso El caso es que Ese tema Creo que es del 1991 Yo tengo que tratar de ponerme a recordar Todas esas historias Porque es que no me acuerdo Nueva York no duerme Eso lo grabó Fito Cuando eso tocaba conmigo Fito Y lo grabó Quil Medrano Y lo grabó Cuchi Paula Y ahí estaba tocando Giovanni Ok entonces vamos a ver Déjame ver si yo puedo Dice 1, 2, 3, 4 Ay, 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 ay Me desesperó Ay, 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 ay Con lo que veo cierre Que fue un cargamento Y de cocaína Y que al panel le echaron 20 pa' vida 20 pa' vida Y que Juancito Que lo visitaba Le ganaron 10 y el pobre no sabía nada Pero no sabía nada De 1977 Eh, 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 eh Cierre, y Nueva York nunca duerme Nueva York, y Nueva York nunca duerme Nueva York nunca duerme Nueva York nunca duerme Ay, 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 me desespero Ay, 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 por lo que veo Cierre, y en la liga liga Dique la mañana Aline la compañía antes de lo oscuro lo asalta De lo oscuro lo asalta Dique a un marido que lo exasechaba Y que al compañero le diera un tiro en la espalda Un tiro en la espalda Pepe, que quería que te wey, hey, hey Hey, hey, hey Cierre, y Nueva York No duerme Nueva York machaca no duerme Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Nueva York no duerme Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Vamos ¡Tropeza! 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 ¡La trompeta! ¡Tropeza! ¡Ciarré! Suscríbete, comparte y comenta para crear más contenido como este Suscríbete, comenta y míralo Suscríbete, comenta y míralo ¿Eh? Suscríbete, comenta y míralo